bienvenidos a un vídeo hoy les quiero mostrar el avance del palo de aguacate en un vídeo anterior yo les mostré cómo estaba como lo sembraba así que este es el avance de que ya ha crecido miren y este otro miren que tengo aquí también el mismo proceso después de que crezca más lo vamos a pasar a una bolsa más grande lo vamos a pasar porque ahorita lo tenemos aquí en estos vasos de sopa instantánea y este miren lo hemos pasado a una bolsa y le hemos pasado en una panita y más grande porque las raíces ya le salían ahí verdad entonces también les vamos a mostrar este este otro miren que también he sembrado y ya se está rajando miren ya está rajando ya va a salir el palito ahí y bueno mis amigos espero que les haya gustado este vídeo que hayan visto el avance y este me regales un like te suscribas y nos vemos en un próximo vídeo